No te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de mis poemas No te molesta, aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte si te molesta, si te molesta No te molesta el perro que ladró de alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco, que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco, ten paciencia no le des otra pedrada Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte si te molesta, si te molesta Hola, ¿qué tal? Yo soy María José, esta bonita canción que es una de mis favoritas Se llamó Un Millón de Primaveras, adiós, bendiciones para todos Y como ya saben, thanks for watching, adiós Claro que sí, aquí con este bonito paisaje, mira nomás Ahí con los perritos que nos sacan zapas y adiós 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 ¿Quieres salir sin clavidad? Jajaja Vamos a ver